A puntito está mañana mismo de empezar los actos para celebrar y festejar el carnaval. Ayer, los primeros en celebrar el carnaval fueron los alumnos de guitarra y piano del Palacio de la Cotilla. Así suena Arlequín. Así suena Pantaleón. Y así suena Colombina. Así, de esta manera, mostrándonos su evolución y rindiéndole homenaje al carnaval, quisieron los alumnos de guitarra y piano del Palacio de la Cotilla ser los primeros en celebrar estos días que están a punto de comenzar. Una iniciativa de los profesores que no solo quieren dar visibilidad al talento que hay tras estos muros del Palacio ahora, sino también otras muchas veces a lo largo del año. Este es el tradicional concierto de la Cotilla, de las escuelas de piano y de guitarra de la Cotilla, que hacemos todos los años por carnavales. Hacemos más conciertos al año, queremos hacer muchos conciertos al año, todos los que puedan ser, pero el de carnavales es muy tradicional nuestro. Todos los años montamos con los chavalines, sobre todo con los más chiquitines, montamos unas piecitas y este año hemos montado unas piecitas fáciles que he compuesto para que ellos puedan recrearse, que los padres puedan ver qué es lo que hacemos aquí en la Cotilla, que vean que sus hijos no pierden el tiempo miserablemente. Y bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer es tratar de enseñar un poquito el trabajo que hacemos. Ellos, los profesores, están más que orgullosos y los niños son los primeros que quieren participar en este tipo de iniciativas. De hecho, todos los años nos pasa igual, nos pasa que lo decimos con timidez, a ver quién quiere tocar y resulta que se apuntan todos, todos se apuntan, todos quieren tocar. El primer día que se lo preguntas se te apuntan 12, 13, pero el segundo día esos 12 o 13 ya quieren tocar dos canciones, tres canciones, cuatro canciones, pero muy ilusionados, les encanta y a nosotros nos encanta que les encante. Cerca de 30 jóvenes de todas las edades quisieron enseñarnos su talento y su evolución en las clases. Eso sí, en un festival en el que, previa a cada interpretación, los propios alumnos, unos con máscaras y otros sin ellas, nos fueron introduciendo a cada personaje para darnoslo a conocer. Fueron en total ocho los personajes que interpretaron estos pequeños artistas en el patio de entrada del Palacio de la Cotilla, donde se agolparon como pudieron orgullosos padres y hermanos que no quisieron perderse ni un solo momento móvil en mano de este recital, que pronto, con otra temática, podremos volver a disfrutar.